Gracias familia por ver otro vídeo más aquí en su canal del toque boricua Gracias por el apoyo que le han dado a este canal de verdad que me motiva a seguir haciéndole Mire, lo que a usted le gusta, estas recetitas sencillas y fáciles Y bien explicadas porque ustedes mismos me lo dejan saber en los comentarios ¿Qué les voy a estar compartiendo hoy familia? Miren, miren esa cosa bella Un pastelón o piñón de plátanos maduros Así que familia, ya saben lo que tienen que hacer Si no tienen los ingredientes, arranca para el supermercado Compra los ingredientes, arranca para atrás, dale play Y miren, vamos allá Bueno familia y estos son los ingredientes que voy a estar usando para este delicioso pastelón Muchas personas le llaman piñón también De maduros carne molida Adobo, sal, pimienta, italian seasoning, chipotle peppers en polvito Ajo en polvo, aceitunas, salsa de tomate, sofrito La carne molida, tengo dos tipos de carne de molida También tengo un pimiento rojo Tengo un tomate roma tomero Uno nada más picadito también en cuadritos Y media cebolla blanca Yo voy a usar cuatro maduros Que miren, que están bien maduritos Y voy a estar usando este moldecito Lo voy a estar haciendo en este pequeñito Entonces vamos para encima a hacer la carne Para montar después este pastelón Que tengo hambre Y esto no se acaba Bueno familia, vamos a empezar Ya le eché un poquito de aceite Aceite de oliva A el sartén Donde voy a estar haciendo la carne Voy a estar poniendo la cebolla Los red peppers Pimiento rojo Le voy a dar también los tomates Vamos a sofreír todo esto Porque ya la carne ya está bien para Para añadírsela Sofreímos todo esto bien Después le voy a añadir el sofrito Se me había olvidado Le voy a añadir un dientito nada más Ahí Dientito de ajo fresco Seguimos sofriendo El sofrito Qué lindo se ve Ahí está Ahora vamos a añadirle Las dos libras De carne molida Que yo la saqué La dejé afuera Ahora le bajé el fuego un poco Fuego mediano Para desbaratar bien la carne Que no se me vayan a quemar Las cebollas Y los pimientos Y entonces Regreso con ustedes Ya cuando Esto vaya a cambiar de color Que esto es un proceso Que hay que estar Removiendo Y aplastándola Así vez desbaratándola Para que no se queden Pedazos gordos Ni nada Y regreso con ustedes Cuando ya está usted ready Que ya cambie de color la carne Para añadirle Los condimentos Bueno familia Vamos a empezar Añadiéndole El adobo Ya está bien Esbaratadita la carne Chipotle en Roasted garlic En polvo Muy bueno Que es este Roasted Es como un chipotle Bien rico Que es Un poquito de agua En polvo Italian seasoning Esto es lo que me gusta A mi Sal De la Pink De la Pink South Himalaya Igual Que El grinder pepper También Un sobrecito De sazón Con culantro Y achiote Ahí estamos bien Familia Le voy a estar añadiendo Ahora un poco De aceitunas Con Los pimientos Que usted vea Ok Media latita Nada más Y vamos a remover Creo que le voy a añadir Un poquito más Ya está Y familia Medio putecito Y un poquito más De salsa de tomate Ya esto está Ready No le quito más tiempo Familia Vamos ahora Para el otro lado Para cortar los Los platanos maduros Para freírlos Y montar El pastelón De platanos maduros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno familia vamos a montar esta belleza, mire que lindo quedaron mis amarillos, mire que cosa bella, están bien blanditos, bien suavecitos, y tengo el horno precalentando 350 grados, lo voy a poner destapado, no lo voy a tapar y lo voy a dejar por lo menos 20 a 25 minutos. No hay más nada que hablar, ahora lo que hay que hacer es montarlo de esta manera, no importa si se te parte, no importa familia, usted, yo lo hago así y después aquí lo relleno con otro pedacito más. Así que familia, usted lo haga no tiene que ser perfecto ni nada por el estilo, usted lo hace como usted desee, como usted quiera, la cuestión es que le quede como a usted le guste. ¡Suscríbete! Ahí mismo, entonces después le voy a poner un poquito para no perder la costumbre de bacon. Ok, tengo las manos limpias y vamos a ponerle otra capita. Ahora le vamos a poner el... Huevito, un par de huevito arriba, pero lo que yo voy a hacer es esto nada más. Le paso la brochita. Porque así, cuando lo vaya a cortar, me queda selladito. Creo que no se lo voy a echar completo, pero... ¡Qué rico, qué rico se ve esto! ¡Dios! Esto no se ha acabado todavía familia, esto sigue. Le voy a poner... El bacon arriba. Ustedes saben que familia, me voy a ir con un poquito de queso arriba. Me voy a ir con un poquito de queso. Pero no completo, sí, solamente así, un poco así. No, qué va, esto está. ¡Uy! ¡Ajullir! ¡Padre! Lo corto así. Y se lo pongo arribita ahí. ¡Dios mío! ¡Muchach! ¡Mire qué chulería familia! Como le llame, sea pastelón o piñón, aquí está esta belleza. A ver, para el horno que va. De 20 a 25 minutos a 350 grados Fahrenheit familia. Así que nos vemos cuando todo esto es ready para cortar y probarlo. ¿Ok? ¡Ok! Familia, y después de 20 minutos, ¿por qué no le pude dar los 25 minutos? ¿Por qué crees que tenía hambre? Pero en los 20 minutos también. Pero usted le da 25 si desea. Pero mire, en 20 minutos, mire qué cosa bella, mire. Y después de familia, le puse un poquito más de carne arriba. Cuando lo puse en el horno, le puse un poquito más de carne. Eso es lo que era mía. Usted lo hace así si quiere también. Pero se ve bonito. Pero vamos a picarle un pedazo. Porque tengo hambre. Y no voy a permitir que esto se me enfríe. Bueno familia, y antes de probarlo. Dios mío señor, me quedé sin habla. Miren esta belleza, cómo quedó después de cortadito. Miren qué cosa linda familia. Nada que va. El quesito, la carne molida, la tocineta. Lindo, lindo. De verdad que quedó bello. Me encanta cuando algo me queda. Se puede decir perfecto. Porque se ve bonito, se ve bello. Y tiene que tener un sabor increíble. Se me está haciendo la boca agua. Así que vamos a probar esto ya. Bueno familia, hay hambre. Que rico está esto. Te lo recomiendo familia, de verdad. Así que familia, gracias por ver otro video más aquí en este canal. Gracias por comentar. Gracias por darme dedito hacia arriba. Gracias por todo familia. Me voy a sentar a comer. Los quiero mucho. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!